La mañana de este lunes fue inaugurada la nueva consulta externa en el Hospital Manolo Morales, actividad en la que estuvo presente el personal médico y familiares de pacientes que son atendidos en este centro asistencial. Y hoy tenemos una hermosa consulta externa con 28 consultorios. Una emergencia totalmente climatizada, moderna, donde los médicos van a tener en cada consultorio una computadora donde van a poder tener acceso de lo que son sus estudios de tomografía, los rayos X, los exámenes de laboratorio en tiempo real. Una vez que tengan la atención, ellos van a poder accesar a todos estos estudios y hacer la toma de decisiones más oportunas y acortar y tomar decisiones del manejo terapéutico de cada uno de ustedes. Nuestro gobierno invirtió en este edificio 70 millones y en esto nosotros tenemos 28 especialidades que vamos a estar atendiendo en esta unidad. Esta unidad es un hospital donde tenemos nosotros especialidades médicos quirúrgicas, pero también se atiende lo que es el área de oncología. Aquí tenemos la oncología de todo el país, todas las enfermedades oncológicas que hemos venido descentralizando y que nuestro gobierno ha venido preparándose para mejorar el diagnóstico y para mejorar el tratamiento. Este hospital para mí es una bendición, como decía el pastor, porque aquí en el hospital Manolo Morales yo me atiendo y es una atención de calidad. Y yo le doy gracias a Dios primero, al comandante Daniel y a la compañía Rosario, porque se ha preocupado por nuestro pueblo. Me parece muy buena esta obra que ha hecho el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Es un avance que ha tenido y espero en Dios que él siga siempre en la presidencia para que hagan más obra, atención a la familia. Muchas veces antes lo que pasaba es que los cirujanos tratábamos de operar y hacer las cosas prácticamente con las uñas. Conforme ha venido avanzando el desarrollo del país y estas nuevas opciones que tenemos, pues ya contamos con otras opciones de tratamiento para los pacientes para poder darles una atención de calidad y calidad. Paralelamente a la inauguración de la nueva consulta externa, las autoridades anunciaron que Nicaragua contará con un nuevo equipo de resonancia magnética que se instalará en el hospital Manolo Morales. Hoy le damos noticia al pueblo de Nicaragua que el hospital Manolo Morales Peralta, hospital de referencia nacional, tendrá un resonador magnético para hacer las resonancias, estudios de alta especialización. Y quiero decir que es el segundo que va a tener el sistema público, pero que este que hoy va a iniciarse, va a entregarse, para iniciar todas las preparativas para instalar el equipo de alta tecnología. Nosotros, este equipo es un equipo que va a ser destinado para estudios altamente especializados de cáncer, vasculares, de abdomen, de útero, de próstata, de los huesos también, incluso de órbita de los ojos. Este equipo que nosotros vamos a tener aquí, nosotros le llamamos un equipo de tres Tesla. Va a ser el mejor del país que va a tener Nicaragua y va a estar instalado en un hospital público al servicio de nuestro pueblo gratuitamente. Una cosa que reafirma la voluntad política, el modelo de gobierno que está destinado para proteger la vida de los más pobres en Nicaragua, que es la razón de ser de nuestra lucha. Y este equipo también va a ser de referencia nacional para los diferentes hospitales del país. Esto va a encadenar a toda la modernización que tiene el comandante Daniel de los nuevos hospitales y la alta tecnología que se está instalando. Este equipo que va a tener el Manuel Morales va a ser la misma calidad científica, la misma calidad de estudio que va a tener instalado nuestro hospital de León, Oscar Danilo Rosales, en el 2022. Es decir, realmente para nosotros es una gran noticia que llena de esperanza a todas esas personas que necesitan este estudio que puede costar entre 400 y 500 dólares en un servicio privado. Entonces, hoy nosotros oficialmente vamos a entregar a la empresa MacIver el sitio para que ellos den inicio a toda la preparación, la instalación eléctrica. Y ya se dieron a hacer en fábricas internacionales. El equipo que va por parte va a estar viniendo paulatinamente. En septiembre lo tenemos todo ya aquí y ya la instalación y en octubre Dios mediante estará instalado en este hospital que sirve a nuestro pueblo. Kenia Doña, Multinoticias.